Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. La capacidad de despertar una fruta es algo que se ha discutido durante mucho tiempo, pero poco explicado. Hasta ahora solo hemos visto el despertar de las frutas Zoan y Paramesia, con una explicación bastante vaga, pero de lo mostrado durante el trabajo de One Piece, podemos deducir acerca de cómo funciona el despertar de una fruta. Las únicas frutas que no tuvimos despertar fueron las logia, planteando la posibilidad de que ya existan frutas logia despiertas. En el video de hoy vamos a hablar sobre el despertar de las frutas del diablo, qué poderes pueden dar al usuario y los posibles personajes que tienen una logia despierta y que han demostrado el poder. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, los poderes de la fruta del diablo pueden en casos raros alcanzar el despertar, lo que aumenta significativamente las habilidades del usuario. Según Kaido, el despertar ocurre cuando la mente y el cuerpo de un usuario de la fruta del diablo se sincronizan, actuando juntos. Cuando se despierta el poder de una fruta, se ha visto que el aumento de las habilidades permite un poder significativamente mayor, control más refinado y nuevas habilidades que de otro modo no serían posibles. Y como podemos ver, los efectos del despertar dependen del tipo de fruta del diablo que tenga el usuario. Después de despertar con éxito la fruta, se necesita tiempo para dominar por completo los poderes adquiridos. Si no se dominan por completo, aún se pueden usar, pero dañan gravemente la resistencia del usuario. Para los poderes de tipo paramecia, el despertar le permite al usuario usar su fruta del diablo con un nuevo nivel de fuerza, y de maneras diferentes a las que originalmente podía. Los flamingos lauiquit, que han despertado sus paramecias, han demostrado varias habilidades nuevas e increíbles. Un paramecia despierto le permite al usuario extender su poder más allá de su propio cuerpo, y transformar o alterar las propiedades del material que lo rodea, para que coincidan con la naturaleza del poder de su fruta. Así como manipular el material transformado de la forma que deseen. El efecto de transformación se puede extender sobre un área amplia, como se demostró durante el enfrentamiento de Doflamingo con Luffy. Después de despertarla, Ito Ito no Mi, Doflamingo puede extender su habilidad para crear cuerdas, transmutando al suelo y los edificios en grandes cantidades de cuerdas, que puede manipular sin necesidad de tocarlas. Katakuri también afectó al medio ambiente con su Mochi Mochi no Mi, durante su batalla con Luffy, lo que provocó que las paredes del mundo espejo se comportaran como Mochi flexibles, e incluso se volvieran comestibles como Mochi. Dicho esto, la capacidad de transformar y manipular objetos extraños de forma remota, no son todas las frutas despertadas que tienen estabilidad, con algunas habilidades que muestran peculiaridades únicas. A pesar de que la idea general de alteración de la propiedad aún está presente, después de despertarla, Hiki Hiki no Mi, Eutas Kid, es capaz de magnetizar otras cosas además de su propio cuerpo, incluso otros seres vivos, lo que hace que se atraigan fuertemente y sean enterrados bajo montañas de metal, pero requiere contacto físico con su objetivo de antemano para poder controlar su magnetismo. De manera similar, el despertar de la Ope Ope No Mi de Trafalgar Lau, le permite alterar las propiedades de objetos extraños, para transformarlos en habitaciones pequeñas y desafiantes espacios en esencia, pero el proceso de aplicar su despertar se realiza manualmente. Además, tanto Kid como Lau han insinuado que sus despertares tienen un alto costo en sus cuerpos, debido al alto consumo de energía para realizarlos, convirtiendo estas técnicas en últimos recursos destinados a acabar con los oponentes. Se desconoce si esto se aplica a cada despertar o es una peculiaridad de ellos. Es más, además de la gran variedad ambiental, los despertares pueden incluso brindar habilidades completamente nuevas a sus usuarios. Por ejemplo, Kid puede aplicar polaridades magnéticas inversas a diferentes objetos no metálicos, para que se atraigan fuertemente entre sí, ignorando por completo la necesidad de manipular el metal, que es la aplicación principal de la fruta. La Goru Goru No Mi Despierta de Guild Tesoro, permite la creación de una red sensorial compleja dentro del oro que ha tocado, lo que le permite sentir cada movimiento conectado con su oro. Como todas las habilidades de Fruta del Diablo, los tipos Zoan se pueden despertar. Un Zoan despierto gana mucha más fuerza, velocidad y durabilidad, que aquellos con poderes de Zoan no despiertos. Esto también incluye una tasa de recuperación más rápida, que funciona involuntariamente, incluso cuando el usuario está inconsciente. Como una desventaja de esto, sin embargo, la naturaleza innata del animal de la fruta respectiva consumirá al usuario, lo que hará que se conviertan en bestias con un pensamiento muy limitado. La mayoría de los usuarios de la fruta de Zoan despiertos, no muestran signos de pensamientos complejos. Aparentemente actúan por instinto y poder, y siempre se asemejan a su forma animal completa, pero con atributos humanos. Se desconoce si aún pueden volver a su forma original después del despertar, o si estas nuevas formas y mentalidades son permanentes, lo que hace que la persona deje de ser lo que era antes. A diferencia de los Zoans normales, la mítica fruta del diablo Zoan que despierta de Luffy, le otorga las mismas mejoras que a los demás, además de expandir sus poderes de goma, sin dejar de mostrar un pensamiento consciente. Sin embargo, su estado mental se alteró ligeramente, probablemente como resultado de la naturaleza particular de su Hito Hito no Mi modelo única. Sin embargo, se reveló que tiene las mismas debilidades que los usuarios de Paramesia despiertos, como Lau y Kit, que no estaban acostumbrados a sus poderes despiertos, y sufrían un agotamiento severo si se usaban en exceso. Hasta el momento no hemos visto ninguna logia despierta o descrita como despierta, pero es muy probable que Akainu tenga la Magu Magu no Mi despierta. A través de esta fruta, el usuario es capaz de crear, controlar y transformarse en magma voluntad. Akainu demuestra que su fruta tiene un gran control con esta poderosa fruta, logrando usarla perfectamente durante el combate, permitiéndole enfrentarse a poderosos oponentes como Newgate. La Magu Magu no Mi es un poder por derecho propio, posee un poder increíble, particularmente en términos de ataque. La principal fortaleza de esta fruta, es que le permite al usuario convertirse, controlar y producir magma, para atacar a sus oponentes. Durante la batalla en Marineford, vimos algunas hazañas de Akainu usando esta fruta, pero la que sucedió en Punhazar contra Okichi, demostró que ambas frutas de estos dos personajes, pueden ser una fruta despierta. En el enfrentamiento que tuvieron, ambos lograron transformar la mitad de la isla, en el ambiente de la fruta que tenían, haciendo que un lado de la isla fuera helada, y el otro volcanizada, haciendo del clima de esta isla algo único. Posiblemente la Magu es la fruta, que tiene el calor más poderoso, entre las frutas que usan este factor, para poder herir a los enemigos. Como hemos visto, la Magu es más poderosa que la Mera. La Magu puede vencer las llamas de la Mera Mera No Mi, además del intenso calor, que puede vaporizar un iceberg instantáneamente, y hervir el agua de mar, en la que cae el magma. Con este poder trabajado, para una batalla de 10 días, fue lo suficientemente fuerte, como para cambiar permanentemente el clima de media isla, en un infierno ardiente. Como logia puede permitir que ataques físicos, como puñetazos y cortes, pasen inofensivamente al usuario, a menos que estén imbuidos de buzoshoku haki, ya que esta técnica, es capaz de anular cualquier intangibilidad de logia. Debido al elemento natural de la fruta, si alguien intentara golpear al usuario, con su propio cuerpo, terminaría gravemente herido o quemado. También se ha demostrado, que las herramientas de combate, como las espadas, se derriten después de entrar en contacto con Akainu. La Magu Magu No Mi, tiene uno de los mayores poderes ofensivos, entre las frutas del diablo, y su fuerza es lo suficientemente poderosa, como para enfrentarse a Emporio Ivanko, o Bijinbe, con un mínimo esfuerzo. Aparte de las habilidades estándar, de la fruta del diablo, los poderes no parecen ser débiles, contra nada específico. Las únicas cosas, que la Magu Magu no pueden quemar, fueron las llamas producidas, por la mítica fruta Zoan de Marco, las espadas de vista, Shanks y el Vicento de Barba Blanca. Sin embargo, las herramientas de combate, no se queman, debido al alto hacky, de estos dos grandes personajes, evitando que el magma, de la Magu Magu, pueda derretirlas. Además, a pesar de tener habilidades, naturalmente vulnerables, al poder de la fruta, Aokichi, pudo infligir lesiones graves a Akainu, durante su duelo de 10 días. Otras formas en que el usuario, puede lesionarse, incluyendo si el usuario, está tocando piedra de mar, es siendo tomado por sorpresa. Como cualquier fruta del diablo, el buzo Shoku Haki, puede pasar por alto su intangibilidad. Sin embargo, Sakazuki ha demostrado, cierto grado de resistencia, a los ataques potenciados por Haki. Dado que Marco y Vista, no lograron eludir, la elementalidad de su cuerpo. Hasta ahora, solo Edward Newgate, ha logrado dañarlo, usando Haki y su Gura Gura no Mi. Akainu no ha mostrado, ninguna debilidad de despertar, lo que significa, que su fruta, puede despertarse en perfecto estado, lo que le permite a Akainu, usar todo su potencial, al igual que Doflamingo. Hasta el momento, Akainu solo usó su poder, durante la batalla en Marineford, por lo que no es posible, saber el alcance de su poder, con este despertar. Su lucha contra Aokichi, fue una gran demostración, de su poder, pero no vimos, como fue esta lucha, solo la consecuencia de ello, pero lo poco, que se ha mostrado hasta ahora, puede confirmar, nuestra teoría, de que Akainu en realidad, puede tener una fruta despierta, lo que le permite, modificar el clima a su alrededor, incluso puede hacer, que aparezcan volcanes, para potenciar aún más, el calor a su alrededor, siendo uno de los primeros, usuarios de frutas Logia despertado, pero aún no confirmado. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado, es muy bueno aprender siempre más, sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido, que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece, si conocen información interesante, del anime o manga, comenten también, después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos, espero verte en un próximo video, hasta la próxima.